La gente sabe que somos el hotel now Que nota, que nota, mi chavo Que tuani, como nos cayó ese billete El pegue, mi perro, mira Ya no me encanta el billete, perro, ya no me encanta el flow Desde el 31 y hemos pasado enero Todo palmado, que horrible Vamos hasta a pinear, que onda Me pica la garganta, perro A mi también me pica, hagamos algo, me voy a cambiar Porque ando todo sudado Y ahí nos vemos más al round, perro Hasta amanecer, mañana, vos te vale Dale, soy Dale, perro Soy guapo Lo sé, las mujeres se calientan Ya lo sé Ajá, así te quería agarrar Vení para acá, papacito, vení para acá A la gran pucha, chica, calmate ¿Y ahora qué hice yo? Ah, no me dejas ni entrar a la casa Y ya están los reclamos, ya está la loquera Ah, clase mate tuya Yo no sé, pero ahorita me acaban de tirar el bombazo De que agarraste dinero Así que no seas sinvergüenza y le das a tu hijo Porque no tiene zapatos, no tiene mochila No tiene uniforme, no tiene nada Y yo voy a entrar a clase No seas sinvergüenza y hacete cargo Primero que todo, como dijo el poeta Mohamed Ali Relajá la raja, no andé agarrando vara Que este no es hijo mío ¿A dónde has visto que te sumiste? Lo que es un entrenado Ah, es cierto, pues me he hecho cargo y todo Pero tampoco le voy a dar sus cosas ¿Y su papa qué onda? Ah, ahora que yo le voy a comprar todo No andé agarrando vara Todavía que fuera hijo mío Pero si he entrenado Ah, cría cuervo y te sacan los ojos No andé agarrando vara Vos chavala que estás loca A mí no me interesa Cuando usted se metió conmigo Yo le dije que tenía que hacerse cargo El que quiere la gallina Quiere a los pocos Así que ya nos vamos a comprar las cosas O te vas de la casa Vámonos ya Mandillera toda tatuada Apúrate pues ¿Cómo he quedado? Ni a mis chavalos le doy nada Que es mi sangre Ahora criando entrenado No te digo Dos mil años más tarde Esto sin tanto Ni para mis huesos Miren los caballos Dale pues, anda a pagar ¿Y anda a pagar de qué? Dale, anda a pagar No andé agarrando vara Y que ese montón de zapatos Que le voy a comprar Y que Que diario va a usar un par diferente Un par lo voy a comprar Y si querés Anda a pagar No andé agarrando vara Un par No andé agarrando vara No te digo Un par Por cuenta Un par de zapatos Cada día de la semana No andé agarrando vara ¿Por qué decidiste? Papi, quiero toda Quiero toda ¿Cuál papi? A cuál papi A mí no me andé diciendo Papi No andé inventando ¿Acaso te vas a llevar Una mochila un día diferente? Ah No andé agarrando vara Una vas a escoger Y no andé inventando Es cierto que están bonitas todas Pero no Solo una vas a llevar Y me llevó Esta también Que yo quiero salir aquí Y esta también Y cuando iba al gimnasio Si son una gran boluda Esta cita bonita Pero para el bolso Para el gimnasio No nos quedará Esta lo quiero y si voy a ir Hasta aquí llegó el ladrón De buena suerte S Battlefield 2 Allá Y la grande A la grande Los pocios Lo me quedan como Tres mil varas Y no le he comprado nada A mi hijo de sangre A Carelo King No le he dado nada Para clase Pero una dura decisión Porque no está piñado Y esta madre Me dejó sin billete o me voy a tapinear o le doy las cosas a mi hijo para clase no sé qué decidir bueno, vamos a ver mira hijo lo que te compré una mochila toto papá un lápiz de tinta y un lápiz de grafito papá ahí está tu cuaderno el año pasado no terminaste de usarlo así que lo vas a terminar de usar así que esta va a ser tu mochila además en mi tiempo a mí me mandaban con saco a clase a ir a clase y vas para una escuela pública, nada de privado oíste, porque no hay billete así que bueno mi hijo, ya está listo para clase, la misma camisa del año pasado, el mismo buzo porque el billete está duro, oye hijo si yo me dirán tapinear los tres mil barras que me sobraron papá y el Puma, tú sabes uno, dos, tres Karen loco, loco, loco Karen loco, 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 loco Karen loco, 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 loco Karen loco, 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 loco Llegó el cara